de septiembre, sí va a ser aquí en el Zócalo, es el único acto, mi informe el día primero de septiembre. Y primero en el informe, la voy a invitar, claro, cómo no, no sé si vaya ahí a tener la oportunidad de acompañarme, pero claro que sí, claro que sí, y el día 15 de septiembre ya es el grito que me corresponde, el día 15 y el día primero de octubre es la entrega de la banda presidencial, aunque legalmente desde las 12 de la noche del último día de septiembre yo ya dejo de ser presidente. Lo de la mañana es una ceremonia, es la formalidad, pero desde las primeras horas del día primero de octubre, Presidenta Constitucional.